Muy buenas, ya sabéis, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy traigo muy buenas noticias he estado esta mañana en el especialista oftalmólogo en sanidad pública madrileña me ha dado muy buenos resultados de las pruebas que me han estado realizando porque me hice una operación de catarata hace no mucho tiempo y los resultados para poder hacerme un cambio de graduación han sido muy positivos he ganado mucho porcentaje de visión con lo cual toca gafas nuevas toca el proceso ya de decisión de las monturas, de como sean con lo cual lo vais a ver, no puedo ocultarlo en alguno de los próximos vídeos veréis el estreno de las gafas nuevas de Emilio muy contentito por pegar un cambio, creo que va a ser una mejora hay gafas en las ópticas realmente bastante interesantes y bonitas y la elección será bastante en breve y con que me hagan los cristales pues lo que tarda en hacerme los cristales, más ir a la óptica a comprarlas es lo que tardaremos en ver las gafas nuevas muy ilusionado, sobre todo por la parte médica de que me hayan dado buenos resultados, de que he mejorado visión y por la parte de saber que voy a tener unas gafas nuevas con las cuales voy a ver mejor, pues yo muy contento me gusta compartir buenas noticias, ya sabéis que me gusta ser muy optimista y me gusta conversar con vosotros, con las redes sociales me tenéis en Emilio Márquez, en Facebook, en Google Plus si os ha gustado la buena noticia que os traigo hoy, por favor, votad me gusta os recomendar, más uno, Facebook, retweets, favoritos, son bienvenidos vuestros comentarios igualmente, por cierto, si me ayudáis a elegir algún estilo para la montura de las gafas, pues bienvenido sea o si me queréis dar alguna recomendación, pues yo os lo agradezco dejarlo en los comentarios y muy ilusionado por tener buenas noticias si os ha gustado, me gusta y nos vemos en el próximo vídeo en este caso de mañana nos vemos mañana, saluditos